Música Durante los días 9, 10 y 11 de octubre, el Centro Cultural Hispano de Nueva York organizó la novena feria del libro hispano, con motivo de la celebración del mes de la hispanidad. El evento, que cada año convoca a más de 40 escritores latinoamericanos, rindió homenaje al escritor argentino Luis Alberto Ambroji. Durante los tres días que duró el certamen, los escritores deleitaron al público leyendo a partes de su obra. Canal 2, el canal de nuestra gente, habló con Luis Tineo, quien es uno de los organizadores del certamen. ¿Qué tal amigos? Estamos con Juan Nicolás Tineo. Juan Nicolás es un referente cultural en la ciudad de Nueva York de la hispanidad. Él es poeta, es ensayista, es educador también, y hace parte de la organización de la novena feria del libro hispana, que se está celebrando aquí en la ciudad. Juan, bienvenido al canal 2, el canal de nuestra gente. Gracias a ti por venir a nuestra actividad. Gracias por darnos la oportunidad, por hacerle saber a la gente que nosotros existimos. Somos el Centro Cultural Hispano Latino en Nueva York. Organizamos la Feria del Libro Hispana Latina en Nueva York. Tenemos nueve años organizándola. Es un evento diverso, plural, que le da oportunidades a los escritores que pocos conocemos. El evento fue creado con la intención de crear una plataforma para dar a conocer el talento hispano aquí en los Estados Unidos. La feria es dedicada a un miembro de la comunidad, entiéndase, la comunidad en la que vivimos, los Estados Unidos, que a través de su trabajo ha abierto las puertas a los hispanos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo pueden los escritores en otras partes vincularse a las actividades que ustedes arrojan? Lo primero que hacemos es ver el trabajo que no sea ofensivo, que no sea pornográfico, que esté en proceso, que el escritor esté en proceso de crecimiento. Entonces, pues, andamos seleccionando, buscando conocer a los escritores para poder darle la participación. Lo primero que tienen que hacer es mostrar interés. Interés en participar, después enviarnos el trabajo, a ver si nosotros lo consideramos. No somos jueces, pero andamos buscando cosas que el trabajo tenga un poco de calidad, lo que llamamos calidad literaria, un poco de trabajo, que el trabajo se pula, que el trabajo muestre, que se ha dedicado al trabajo para que sea presentado a un público, el público nuestro, que ya como puede ver son lectores, son escritores, son gente que ama la literatura y están buscando voces nuevas, están buscando encontrar nuestro talento, nuestros escritores. Esto está lleno, Nueva York está lleno de escritores, los Estados Unidos está lleno de escritores hispanos. Era invierno, pero en el Caribe es verano todo el tiempo, y aunque una brisita un poco densa delataba la época del año, la calidez de la tierra se mantenía y era notoriamente perceptible. ¿Cómo ves, digamos, el crecimiento de la cultura hispana acá en los Estados Unidos? Yo, como decía Luis Alberto Ambrogio anoche, la cultura hispana existe aquí desde mucho antes de que existiera esta nación. Yo no sé si hay crecimiento, yo no quiero hablar de crecimiento, yo quiero hablar de presencia. Nuestra presencia aquí ha sido de muchos años. Nosotros estamos aquí y vamos trabajando y vamos desarrollando y tratamos de preservar nuestra cultura a la vez que asimilamos la cultura nueva. O sea, yo no quiero hablar de crecimiento, yo estamos aquí y existimos. ¿Y en un punto convergen esas dos culturas? Bueno, en mi vida convergen las dos. Vivimos las dos culturas, yo trabajo en inglés, yo soy maestro, enseño aunque se yo en español, pero en mi vida, en mi mundo viven las dos culturas y conviven aquí, convivimos las dos culturas. Sigue estando presente en mí la sensación de sus brazos agarrado a mi espalda y sus piernas enrolladas a mi cintura, conectados por el calor de cariño de nuestros pechos, mientras caminaba por la calle mirándonos, besándonos, como si el mundo fuese testigo de un amor indestructible. ¿Escritores de cuántos países se encuentran acá? No lo contamos de esa naturaleza, pero sí tenemos más de 40 escritores. Todos los años traemos más de 40 escritores de diferentes países. Desde New York City, este fue un informe especial para el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Con la cámara de Esther Lozano, les habló William Orozco. ¡Gracias!